Mi nombre es Brian y el día de hoy estamos en una bella ciudad. Estamos en un bello estado que es Hidalgo. Venimos de nuevo con nuestros amigos de Somos CDMX y también nos acompaña Juan Pablo en esta ocasión. Es la primera vez que va a salir en este canal. Así es. Y pues a ver cómo nos va, vamos a visitar varios lugares en este estado. Ahorita estamos en Pachuca. Vamos a ir al famoso reloj monumental. Estamos por el momento en Plaza Juárez. Ya nos atrasamos un poco del grupo. Pues no sé, se siente un ambiente tranquilo, se siente fresco. Se siente que va a ser un buen día. Así que pues acompáñenos en esto. La maquinaria de este reloj fue hecha en Austria. Por los mismos que hicieron la maquinaria del Big Ben. Este reloj todavía es de funcionamiento manual. Le tienen que dar cada tercer día 400 vueltas al tren para que siga funcionando. Son esas cositas que uno no debe dejar de perderse en su país. Si alguno de ustedes gusta hacer el recorrido por el reloj, para llegar nada más a nivel de balcón, con la explicación, con las cuatro caras, cobran 15 pesos por el recorrido. Y si quieren llegar hasta donde está la máquina, el recorrido les sale 44 pesos. Como pudieron ver, podemos visitar el reloj. Yo no sabía eso, desconocía el dato. Nosotros vamos a subir hasta arriba a ver si nos van a cavar adentro. Vamos a divertirnos, vamos a ver qué encontramos, a ver cómo está la maquinaria de este reloj. Suena interesante, ¿no? Ahorita primero tengo que subir esta escalera que estoy subiendo, es una de caracol. Se supone que son cuatro escaleras diferentes. Yo creo que si hay personas que tienen problemas con las alturas, les va a costar un poco. Así que vamos a ver cómo está, cómo soporta con nosotros este lugar. Este es como un pequeño mirador, es un balconcito. Miren, aquí está la otra escalera. Es una escalera que es vertical, tenemos que subir como así hacia arriba. Vean más o menos cómo es esto. Eso sí, no creo que sea para cualquier persona, pero ahí ustedes dicen si se animan. Vean, ahí están las terceras escaleras. Ya casi, solo faltan estas y unas más. Pero aquí ya está la maquinaria, vamos a verla, vamos a asomarnos un poquito. ¿Cuándo? Esas ya son las últimas escaleras. Ya estamos en la parte de arriba, vean. La verdad sí está un poquito pesada la última subida. No, no pesada, está fácil, pero la escalera da miedo porque es de madera y como que piensas que se va a romper algo, pero vean. Vean, aquí están las campanas. Entonces eso es lo que hace sonar las campanas. Pega la campana, pa, pa, y es lo que hace que suene. Súper recomendable. Vean, ¿dónde estamos? Ya estamos en el centro de Real del Monte. Se siente muy bien, me gusta, me encanta este pueblo. Es increíble, me fascina cada rincón de este bello pueblo. Pero, ay, en verdad, si tienen la oportunidad de venir, se los recomiendo muchísimo. Miren, ya vamos a comer pastes y este lugar se los recomiendo. La última vez que comí, comí aquí y estaban muy buenos. Se llaman Pastes Marques. Están muy cerca de la iglesia que está en el centro. Caminan, imagínense, se ponen de frente a la iglesia y caminan a la izquierda. Tienen que bajar como un pasillito y ahí lo encuentran. Si no pregunten, son estos, miren. Tienen una ardilla bien contenta y súper felices con un buen pastel en la mano. Se ve delicioso. Vamos a probarlos, ¿no? Ahorita vamos a ver, les voy a presentar esto. ¿Cómo es el interior? Es muy acogedor. Estamos entonces en unos sillones que traen la carta hermosa. O si no quieren, pueden sentarse en unas sillas de madera, televisión, música, adornos. La verdad, está muy, muy, muy cómodo. Les voy a mostrar, pedimos para llevar. Miren, por aquí. Ay, creo que este es de zarzamora. Vamos a echarlos los de postre. Están muy buenos, la verdad. Gracias. El servicio es excelente. Les recomiendo los de estudiante y los de papa. Son mis favoritos. Ahorita nos vemos. Algo que también está muy padre, que es que yo creo que no se mueren de hambre. Encuentran de todo. Pueden comprar alitas, pueden comprar elotes, pan, dulces. Un montón de cosas que se les ocurra. Principalmente pastes. Se encuentran pastes por todos lados. O si les gusta algo más normal, también pueden comprar hamburguesas o cosas así. Pero eso no es lo chido. Lo chido es comprar pastes, probar esa deliciosa muestra gastronómica heredada de los ingleses. Sorpresas que da la vida. Ya está lloviendo. Y vamos directo a una mina. Pero todavía estamos un poquito lejos. Ya va a llover. A ver cómo nos va. Vamos a ver si podemos llegar. Vamos a entrar a la mina. La entrada es por ahí, me parece. Se llama mina de la dificultad. Y ya vamos a entrar. Ahorita nos vemos adentro. Bueno, ya entramos aquí al museo de la mina. Cobran 30 pesos para los estudiantes, 40 pesos acceso general, 50 pesos por fotografía. Y también cobran 50 pesos por video. Miren, ahora estamos aquí donde hay varias herramientas mineras. Están pesadas, ¿no? Algo. Más o menos. Para 8 horas. Imagínense, lo está bajo la mina con todas esas. Y ellos tenían que hacer sus herramientas. Está muy interesante todo esto. Ahora, ¿qué pasa? Sí. Ahora, ¿le así? Ah, jeje. Con un áfono. Ahí se está haciendo, se le va a caer. Así, porque te cae. Se va a dejar. Ahora nos encontramos en Huasca de Ocampo. Estamos en los Prismas Basálticos. Es un parque, una especie de parque donde tú puedes pasar un rato con la familia, venir a dar la vuelta, relajarte, a comer. Aparte me agarré el señor, venía durmiendo en el camión, estaba a punto de dormir. Vamos a visitar los Prismas, que son unas rocas. Es como una cascadita también con rocas en forma hexagonal. Vamos a verlas. Es un lugar muy, muy popular aquí. Miren la bonita vista que tenemos. Ahí es una especie de cascada donde cae el agua. De ese lado están los Prismas. Vamos a ver un puente colgante. Va a estar muy interesante, va a estar muy interesante, muy padre. Como pueden ver, recorrimos bastantes lugares en tan poquito tiempo. Acá abajo les voy a dejar información de la agencia. Los costos, más o menos yo le calculo. 700 pesos por todo, por pagarles el tour y por pagar la comida. Ya se empiezan a ver los Prismas. De ese lado, espero que sí se alcancen a ver. Son esas puntitas. Son parecidos a estos, son artificiales. Y eso ya es completamente natural. Es una propiedad que tiene el basalto y se ve muy, muy padre. Aquí hay un puentecito colgante, pueden comprar de comer. Pueden comprar igual algo de beber. Para ahí hay una corriente de agua que seguramente les va a gustar también. Ahorita vamos a estar ahí abajo. Aquí es este puente colgante. Está muy, muy bonito y vean esto. Seguramente sí les va a gustar. La hermosa cascada. Está muy, muy padre. Y ahí toda la gente está abajo tomándose fotos, pasándola chido, refrescándose un poco. La mía está muy tranquilo, no hay mucho ruido. Solo el sonido del agua cayendo. Está muy, muy bonito. Aquí ya les dije que se podía bajar, se pueden bajar. Y está muy, muy chido. Está muy chido. Solo que también tienen que tener cuidado porque aquí está resbaloso porque está mojado. Ya llega el agua, la brisa del agua. Y acá está lo más padre que es la más grande, la cascada más grande. Y una recomendación. Si vienen, por favor, no intenten escalar esto porque vean. Hay personas que desgraciadamente han perdido la vida por intentar escalar. Se caen, se ponen a pegar en la cabeza, se lastiman y es muy peligroso. Entonces por eso no intenten escalar. Pero es muy fácil. La verdad es que no fue así. Pero son muy resbalosas las locas. Así que mejor eviten eso y disfruten desde aquí abajo. Está muy, muy padre. Vean, 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 vean. Disfrútenlo. Está hermosura. Y bueno, pues hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, díganos cuál fue su parte favorita de este video. Y pues si han visitado. También díganme si han visitado alguno de estos lugares. Que la verdad son 100% recomendables. Agradecemos aquí al compañero JP. Por hacernos compañía. Así que nos vemos en el siguiente video. Adiós.